Hola, mi nombre es José, gracias por ver este vídeo patrocinado por asociacioninmobiliaria.com en el que voy a seguir el punto o fascículo 6 del curso, cómo traspasar un negocio. La pregunta de este fascículo es, ¿cómo saber si el negocio que se traspasa es rentable? Lo primero que tienes que entender es qué es rentabilidad. ¿De acuerdo? Rentabilidad se mide por la inversión y el retorno de la inversión. El retorno de la inversión, primero en cuánto hay, si invierto 100.000, ¿cuánto recibo? Pues a ver, si el local, el bar, por ejemplo, hace una facturación de 20.000 y tiene unos gastos de 15.000, tengo una rentabilidad mensual de 5.000 euros. 5.000 euros mensuales por 12 meses son 60.000 euros. Si he invertido 100.000 en el traspaso y al año recupero 60.000, he recuperado un 60% el primer año. A partir del segundo año, que es el otro 60.000, pues habré recuperado un 60.000 el primer año. El segundo 60.000, que son 120.000. Pues a partir del segundo año, que es el segundo año, tengo lo que se llama punto de equilibrio. Lo que invertí, lo he recuperado. Si todo va bien. Así es como se calcula la rentabilidad. Cuanto más plazo tardas en recuperar lo invertido, menos rentable es. Cuanto menos plazo tardas en recuperar lo invertido, más rentable es. De esta manera, el punto de equilibrio, esto imagínate que es una balanza, el punto de equilibrio, es lo que determina la rentabilidad en el tiempo. Porque recuerda que el dinero, cada día, pierde su valor. Cada mes, cada año, debido a la inflación. Espero haber respondido a tu pregunta en este fascículo, dentro del curso de apaso de negocios de este año. Recuerda que mi nombre es José, suscríbete, pulsa like, si estás interesado en ver más fascículos de este curso de traspaso y verlo ordenado, aquí abajo verás mi WhatsApp, contacta conmigo, y podemos darte a precio para que la situación inmobiliaria te dé una membresía por un mes por una cuota sin permanencias. ¿Qué te gusta? ¿Qué te funciona? Pues renuevas. ¿Qué no? Dan amigos. Un abrazo y hasta el siguiente videotutorial. Un abrazo y hasta el siguiente video.